En Panorama se publicará un análisis sobre los resultados del paro de los médicos, el cual ya tiene dos semanas. Los médicos y otros gremios del país insisten en que el proyecto de ley 349 que crea la asociación público-privado, el cual podría discutirse en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea, permitiría la privatización de algunos servicios. En Economía y Negocios se informa que Panamá solicitó a la OCDE un reporte suplementario que actualice todas las acciones que el país ha tomado a partir de mayo de 2010 para el intercambio de información fiscal. Panamá y otras ocho jurisdicciones no pasaron el primer filtro fijado por el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal. El mundo interese que la aerolínea australiana Cuantas debe volver a volar y los sindicatos de pilotos, mecánicos y personal de tierra tienen que acabar con sus huelgas, según falló este domingo el órgano de arbitraje laboral de Australia. La decisión concede 21 días a todas las partes implicadas para que alcancen un acuerdo y se produzca un cese de estas huelgas. Cuantas anunció que ha dejado en tierra a más de 80 mil personas en todo el mundo. El deporte busque los resultados de la séptima edición del Tour de Panamá, el cual concluyó ese domingo en la ciudad capital. El Tour de Panamá culminó ese domingo con el circuito cerrado de calle 50, que incluyó 14 vueltas de 6 kilómetros cada uno. En Vivir Más se analiza cómo celebra el panameño las fiestas de Halloween y sabrá si se disfraza, acude a fiestas o lo disfruta en casa. Todo esto en el marco de una iniciativa presentada en la Asamblea Nacional, la cual plantea prohibir la noche de brujas en los centros educativos del país.